A las 10 y 48 de la mañana de este miércoles se registró un fuerte sismo de 5.4 grados con epicentro al norte de Puerto Momotombo. Ante este incidente, las familias de la comunidad Miralago resultaron con daños materiales y permanecen fuera de sus casas como parte de las medidas preventivas ante otras posibles réplicas. Nosotros como somos, yo soy tortillera, mi hija trabaja conmigo y aquí donde estábamos en ese momento, en esas labores, cuando sentimos un temblor pero pequeñito, pero de allí cuando miramos pues que sentimos que se vino el más grande y ya fue cuando miramos que las casas se estaban viniendo abajo porque en esta que estamos es la de mi hija y cuando ella me decía, mamá, mi casa se está cayendo, yo le decía, dale gracias a Dios, hija, que la casa está vacía y que ustedes están afuera y que esto fue de día, pues dándole gracias al Señor, ¿verdad? Primeramente que esto fue de día y no de noche porque si usted puede enfocar la cama de la niña de ella, si hubiera sido de noche, esa pared la hubiera matado. Nos agarró en el trabajo nosotros y gracias a Dios mis niños estaban con nosotros aquí afuera, pues, porque ya usted sabe que en el momento uno no sabe ni para dónde coger, lo único que ya miré cuando mi casa se me estaba cayendo, pues, pero lo único que le gracias a Dios porque mi hijo, mi tierno y mis dos niños más estaban conmigo, gracias a Dios. Pues nosotros aquí estamos protegiendo prácticamente a nuestros niños porque la verdad las cosas también dentro de nuestros hogares sufrimos daños, pero lo importante son nuestras vidas, proteger a nuestros niños. ¿Cuántos niños tiene usted? Yo actualmente tengo uno, pero cuido tres sobrinitas y mi hermano tiene otro, entonces hay cinco niños en el hogar. ¿Están protegidos los niños? Gracias a Dios, sí. En el lugar se han desplazado brigadistas del Ministerio de Salud para brindar acompañamiento a las familias. Cabe señalar que desde el pasado 14 de septiembre que se registró un movimiento telúrico, los trabajadores del MinSA han permanecido en el sitio dando atención psicológica a las personas que lo ameritan. Desplazamos dos brigadas más, compuestas por cuatro miembros cada uno para un total de 12 trabajadores de salud, médicos y enfermeras, acompañados por epidemiólogos que han estado haciendo presencia en el territorio, psicólogos que están dando acompañamiento emocional a las familias que han sido seriamente afectadas por este evento. En este momento andan en las diferentes cuadras de esta comunidad de Miralago, que es la que ha sido evidentemente más afectada por el fenómeno, ¿verdad? Igual ya se había dado alguna atención en otras zonas del poblado de Momotombo. El tipo de evento produce una reacción emocional a lo inmediato, ¿verdad? Y las personas que tienen ya enfermedad de base, hipertensión arterial o afectaciones cardíacas o problemas psicológicos, emocionales, ante esta situación reaccionan presentando crisis. Ese es uno de los abordajes que hacemos, pero también hemos atendido personas que han sido lesionadas por algunas partes de viviendas que han sufrido daños. Los expertos indicaron que este fenómeno pudo haber sido de carácter destructivo de haber ocurrido en un lugar poblado. Raiza Torrentes, Noticiero 6.